Esta noche está una vez más con nosotros Federico González. Tanta familiaridad que ya casi no te mencionaba el apellido. Federico González, consultor político, analista. ¿Tenés los últimos números? ¿De qué se habla en la mesa de los analistas? En la de los analistas? Analistas políticos. Y son monotemáticos. ¿Quién gana? Y bueno, como las familias, como en el café, como el pequeño mundo de los periodistas. ¿O no, Leandro? Estamos todos con la misma pregunta. Bueno, mi último número, yo estoy mirando todos los días. En el de hoy, por primera vez, no tengo empate. Pero en estos días tenía un empate que no... Pero empate que estaban o empatados con decimales o que uno le sacaba un decimal al otro. ¿Tan poquito, tan justo? Sí, ahora hoy más hasta un punto arriba. 44-43. Igual eso siempre es... Es demasiado volátil. Es un margen de error, además. El margen de error está en dos o tres puntos para hacer un estudio serio, ¿no? Sí, depende de la cantidad. Sí, pero en este caso es un poco más porque son todas muestras diarias de 600 casos. Pero nunca vi algo tan... En lo que vi en los últimos... Antes de hoy, en los últimos seis días, nunca vi tanto. Una cosa es que haya empate técnico, pero acá no era justo el empate. Ajá, era un empate real. Y... ¿Y por qué se da este escenario, entonces, con tan poca diferencia entre los que respaldan a uno y a otro? Y bueno, yo creo que hay veces que la vida es como un Boca River. Y la vida política también. Me parece que... Que de alguna manera... Yo creo... Bueno, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero yo pienso que en base a la información que tenemos hoy va a ser algo parecido a lo del 2015, que, bueno, quedó muy parejo. Son dos cosmovisiones distintas de... De, bueno, de cómo manejar la economía, de cómo pensar el país, de qué se prioriza, de en qué se cree como la clave de la solución. Son bastante antagónicas. Y, bueno, y lo que sí es que en los primeros días Sergio Massa estaba bastante arriba. ¿Y qué pasó? Bueno, en los primeros días. En el primer día. No, lo de... El fenómeno del apoyo... Que se dice Macri y Patricia Burri. Para mí, simbólicamente, para mí la que más peso tuvo es Patricia Burri. No Macri. Yo creo que Macri no. Creo, bueno. Bueno, es muy difícil determinarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente venía apostando a Patricia Burri y se quedó afuera. Y entonces no participás más. Y Patricia Burri es la que puso la cara. Porque Macri, con su estilo, bueno, tejió... Y parece el arquitecto. Pero la que puso la cara, la que fue y dijo, acá estoy, yo aposo, es Patricia Burri. Entonces me parece que eso, desde el punto de vista de la eficacia de la acción, para mí fue importante. Porque era muy difícil votar a Milley después que Milley era el que te había dejado afuera y había insultado a Patricia Burri, que es a la que ese segmento votó. Y además a la gente misma del segmento. De esos votantes, los de Patricia Burri, ¿cuántos van a Milley? Yo más o menos... 70%. 7 de cada 10. Sí. Es muchísimo para hacer una tercera fuerza con 23%. Sí. Y después a Sergio Massa creo que 5% y después el resto no sabe o vota en blanco. Hoy dice, yo creo que... Hoy tenemos más o menos... Y bueno, sumamos un 8% de en blanco e indeciso. Yo creo que va a ser menos, porque después la gente termina diciendo, bueno, nada más si voy para acá o voy para allá. Y a esta hora, ¿cuál te parece que puede ser la clave de la elección? ¿Cuánta gente va a votar? No, yo creo que eso... Para mí eso es como una caja negra. ¿Viste? En metodología de la investigación, bueno, no sabemos qué hay ahí. Entonces me parece que hay mucha especulación y no sé. No, yo creo que... Para mí lo más importante es la campaña. El debate para mí es lo más... Si hay algo que puede cambiar, sacar de esta paridad es el debate. Puede, no digo que lo va a ocurrir. Uno puede andar muy bien, el otro andar muy mal. Bueno, y eso es importante. Yo creo que... Federico, los errores no forzados también que puedan surgir, ¿no? El debate y algún error no forzado. Y cómo juega otra cuestión más, ¿no? Que tiene que ver aquellos en los territorios en los que los candidatos no hicieron pie, no tuvieron una buena elección durante la primera vuelta. Estoy pensando en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba es una provincia que tiene gobernador peronista, como Juan Schiaretti, que fue candidato a presidente. Quien lo reemplace es otro referente del peronismo cordobés. Ya llora que tiene que gobernar, pero hasta acá no se manifiesta por uno ni por otro. Y la semana que viene, Sergio Massa va a estar visitando Córdoba y Milei cerrando la campaña. ¿Ese es el territorio que decide junto con Buenos Aires? Y yo creo que es muy importante. ¿Cómo va a jugar Córdoba? Y a mí me parece que... Ahí sí que Macri es importante. En Córdoba Macri es importante. A nivel global no sé, pero en Córdoba Macri es más importante que Ulrich. Porque el cordobés tiene... Bueno, la clave de la victoria de Macri fue Córdoba. Que lo votó como el 70%. Y además la declaración de Schiaretti de hoy, que fue medio... Con masa no. Entonces, bueno, tampoco eso es determinado. Pero con Milei tampoco, ¿eh? Sí, pero me parece que fue más... Me parece... Fue durísimo el tuit, ¿no? ¿Recordás si crees que decían? No, no... No lo leí el tuit, leí el comentario. El comentario tiene que ver con que Juan Schiaretti vinculó a Sergio Massa con el gobierno del kirchnerismo que tuvo y tiene un embate muy fuerte contra la Corte Suprema de Justicia a la que él está llevando adelante, por lo menos en esta etapa, la posibilidad de sentar a sus integrantes en un proceso de juicio político en el Congreso. De hecho, hoy hubo en el Congreso conversaciones informales tratando de ver qué va a pasar con la... etapa definitiva que es la acusación de los jueces. Lo vinculó a Massa con esto. Más allá de que Massa no hable de la Corte. Hasta acá. Está bien, sí. Sí, yo no vi en detalle, no escuché en detalle, pero la resonancia era que fue duro con Massa. De poco me leí, no sé. No sé, pero eso fue... Aparte, el tema de la Corte, el kirchnerismo, la Corte es un símbolo. Porque el anti-kirchnerismo tiene como muchas capas geológicas que fueron, digamos, tuvieron intensidad en diferentes momentos. Uno es el tema de, no sé, los cuadernos o Tesur, los bolsos de López. Bueno, pero eso siempre después al final termina siendo como... Queda algún... Pero para el argentino medio, el tema de la Corte, yo creo que eso es muy importante. Y tocan eso y es como tocan la República. Y no digo que lo piensen solo los que votan, digamos, en contra del gobierno. Es como... Es un símbolo eso. Más allá de que en el trasfondo, si tiene razón o quién tiene razón, pero me parece que es un tema importante. ¿Pensás que Massa tendría que salir a responder a esta cuestión y qué política va a implementar con la Corte? ¿En realidad con el Poder Judicial? Y yo creo que sí. Sí, por ahí es difícil decir, pero yo creo que algo tiene que decir. Porque acá es como mi ley con el tema de las tarifas del transporte y la Nasta. El que calla, otorga. Es decir, el manual de comunicación dice, bueno, hay veces que es mejor no decir nada. Pero en estas circunstancias no, porque esto está como amplificado. Entonces, acá cuando te dicen algo muy importante, si no decís nada, es como que lo convalidas. Que eso para mí fue un gran error de mi ley y que yo creo que lo sigue arrastrando. Todavía no hay un énfasis diciendo, no, esto que dice Sergio Massa no es así. Y además puede ser, no es así porque nosotros no vamos a aumentar, o no es así porque en el fondo, como, no sé, la gente va a ganar más, entonces no importa. No sé, algo tenés que decir. Si no decís nada, es un problema. Bueno, nos quedaría por ver cuál es el real Sergio Massa y el real Javier Milei, ahora que están los dos muy contenidos, siguiendo a rajatabla un programa político para conseguir el voto. Sí, bueno, yo creo, está muy bueno eso de cuál es el real. Yo creo que reales son todos. Después, bueno, hay circunstancias que, en donde, bueno, se simula un poco más, se enfatiza, se tapa lo que son debilidades. Yo creo que Milei todavía no volvió a ser el Milei ganador, está como apichonado. Y además, esta idea de que como que está intervenido, como que Macri le intervino la campaña, yo creo que no lo favorece, porque el Milei puro es ganador. No digo que sea ganador, es que parece que es ganador. Y bueno, eso también es importante, que es lo que sí Sergio Massa, digamos, expresa bien en el rol. Él se pone en el lugar de que ya es el presidente. Y es como en la vida, el que se la cree mucho, convence. El que duda, genera dudas. Muy bien, Federico González, te agradecemos mucho esta conversación esta noche, aquí en Una Vez Más, aquí en Noticias a las 20.30.